Bueno, primero os quiero decir una cosa, que este concierto, claro, o sea, no podemos hacer mucho, mucho ruido, porque hay vecinos y tal, entonces todo lo que vamos a hacer va a estar más, si ya somos así, pues va a estar más así. Entonces, las canciones que en el disco pueden sonar más apoteósicas, bueno, pues aquí estarán como más controladas, para que lo sepáis, para que luego no os llevéis decepciones por si acaso. Y, pero que quedan igual de bonitas, eh, yo creo. Y el Jordi, ¿dónde está? Ah, mira, ya viene, ya viene. Viene corriendo, además. ¿Me has oído? Sí, quiero que cantes con vosotros. La pandaneta em sonará molt fort, eh, per la versió que farem ara. No sé si conocéis Inspira, un proyecto impresionante. La pandaneta em sonora. Mira. 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 Y el miro se desaparecerá dentro del misterio que nos envuelta y que ninguno nos explica. Mira, fixa't com se escapa la boira inquieta. Hay un vaixell fantasma y transparent navegando por siempre a la deriva entre valles, muntañas y castellas. ¡Ah! Mira, fixa't com se escapa la boira inquieta. Mira, fixa't com se escapa la boira inquieta. Mira, fixa't com se escapa la boira inquieta. Y el miro se desaparecerá dentro del misterio que nos envuelta y que ninguno nos explica. Mira, fixa't com se escapa la boira inquieta. 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 ¡Mcuto las pendientes! Toc, vas a household enrere resplena l'afant Tens la pell curtida de Tan Camina Todas las senderas Tu ya sabes On vas Mai Tens la cara bruta Tens los dits Flaçats Carregues la història Dels teus Abans passats Que tu no coneixes Ni coneixeràs Que tu no descanses Ni descansaràs Mai Ooooooh 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 Gracias por ver el video.